bienvenidos una vez más a informante fiesta por benis iniesta yo soy benis iniesta y esta es nuestra fiesta una fiesta donde vamos a mostrar analizar y desarrollar distintas realidades y estupideces porque a veces las estupideces son muy reales así que señora bienvenida noticias para desarrollar un poco más en las noticias anteriores que hemos estado grabando en el programa pasado y si no han visto el programa pasado y los invito a que lo vean por favor y se suscriban al canal bueno maduro como ya saben está siendo buscado y hay una recompensa por información para dar con su captura pero hay una actualidad hay una actualización de la noticia el secretario general de estado de eeuu y eso es como decir en la secretaria de donald trump dio un comunicado y ese comunicado es que si maduro y guaidó se hacen a un lado y permiten que hay un gobierno de transición sin ningún tipo de político relacionado con el narcotráfico con acusaciones de narcoterrorismo o algo por el estilo eeuu va a levantar todas las sanciones en contra de venezuela las sanciones económicas y ya saben que hay ahora mismo unos buques de guerra buques militares entrando a lo que es el mar caribe y esto es porque eeuu dice que va a combatir el terrorismo ok va a combatir el terrorismo y el narcotráfico y todos sabemos hacia dónde se dirige lo vimos en el programa pasado hay rumores de invasión y yo no voy a hablar nada acerca de si estoy a favor o en contra de la invasión porque no voy a dar mi punto de vista acerca de eso pero este preciso momento de él la pandemia que estamos viviendo es como una fórmula si es una fórmula perfecta para que se haga la invasión o la detención en este caso de nicolás maduro llamemos invasión eso la detención y captura de él sin ningún tipo de daño colateral porque porque si todo el mundo está en su casa en cuarentena nadie está en la calle es más fácil que vengan 21 mil 500 gringos y se metan a miraflores y bueno para hablar un poco más de eso en el siguiente segmento vamos a desarrollar una crónica bastante bonita que tiene que ver con con esto en esta crónica les voy a mostrar una historia sobre una persona que vivió lo que posiblemente pueda vivir nicolás maduro en esta época en 1989 manuel noriega era la persona más importante de todo panamá había sido acusado por el gobierno de los estados unidos de contribuir con el narcotráfico en la región armaron una misión llamada misión causa justa donde desplegaron a 21 mil 500 soldados gringos en las costas panameñas y lo distribuyeron en puntos estratégicos para atraparlo y encarcelarlo en ese momento noriega era la persona más importante pero anteriormente había sido jefe de inteligencia durante varios mandatos militares en panamá esto le dio a él mucho conocimiento para desarrollarse estratégicamente ante esta amenaza de ser encarcelado él se escondió en donde había muchos civiles muchas personas que eran inocentes y eso hizo que cuando hubo esta invasión tuvieran muchos daños colaterales desde esa época desde 1989 eeuu no ha hecho ningún tipo de intervención militar en la región americana sabemos que ha intervenido y ha invadido países de medio oriente y de asia pero américa se mantiene desde ese entonces intacta el destino de manuel noriega fue como todo mundo se lo espera 20 años preso en eeuu luego estuvo un tiempo más en francia preso por lavado de dinero y luego ahora está en panamá hace mucho tiempo o hace poco no se salió dando noticias diciendo pidiéndole perdón a la nación pero todo el mundo ahora se limpia el culo con su palabra te pido perdón a toda persona que se sienta ofendida afectada perjudicada o humillada por mis acciones o las de mis superiores en el cumplimiento de órdenes o la de mis subalternos en ese mismo estatus y en el tiempo de la responsabilidad de mi gobierno civil y militar entonces esa ha sido la crónica del día de hoy y les muestro ahora una cosa increíble que es nuestra fiesta el segmento más divertido y favorito de toda la familia del mundo empezó la fiesta muchachos estoy muy emocionado en el segundo maldito episodio del programa tenía que decir maldito porque no he dicho casi groserías en todo este episodio y bueno muchachos quiero darle las gracias por todos sus comentarios por todas sus manitos arriba por compartirlos a sus amigos a sus tías su sobrino a todo y bueno eso era todo quería decirles eso ahora voy por favor a empezar con la fiesta y estoy muy emocionado el primer vídeo que aparece o el primer meme que me ponen se titula el baile de la matraca entonces voy a empezar a la cuenta de 3 1 2 3 al baile de la matraca ok un viejo desnudo ya va el baile de la matraca ok les voy a explicar hermano eso es un señor que está haciendo el mejor baile de la matraca en pelotas como en un estacionamiento yo no sé y una señora atrás en el fondo y todo pero que cosa más horrible que continuó a continuó a continuó a que tiene usted no 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 nada eso es perico los señores respete 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 no es perico eso harina de trigo que estaba haciendo unos bollitos y tropecé y me caí directamente en la nariz me pegó justamente en donde estaba la harina señor oficial respeto yo respete porque una niña en la cocina esta gente es cazadora tiene un animal colgando en el techo la están agarrando comiéndose una torta o qué seguro la tortera de que si el hermanito algo así la coño madre está en la madrugada jartando torta Esa es la hermana del que se del meme de alguien se ha comido mi torta Alguien se ha comido mi torta esa es la hermana de ese carajito ya todo tiene sentido vamos a continuar eso es mi hijo bro eso es mi padre bro eso es mi hijo bro eso es mi hijo bro eso es mi hijo bro me alzame el mejor de ellos quien soy yo quien soy yo mato mi viejo amigo friends share this fucking video eh 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 me encanta esa gente me encanta esa gente tiene mucho estilo flow follow me ven y siniestra instagram youtube y enseñando de los carajitos a malandrias de pequeño me gusta ese es el buen sentido del humor me gusta mensaje del ministerio de educación habla bien hijo de puta habla bien hijo de puta hijo de puta habla bien hijo de puta habla bien hijo de puta habla bien ningun ningun nosotres mamagüevo ningun todes si vamos a estar todes y yo tengo un grupo de 7 todes todes tambien todas todos y todes me jodas con todes mátalo hermano que es eso tu sabes que esta enfermo hermano que hermano que mierda es esa hermano que horrible tiene una cara como de humano y el esta super orgulloso de su abominacion termine de sacrificar esa mierda señor si 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 esta tan enamorado que el aseguro abusara sexualmente de la pobre cabra que lo que esta pidiendo es que la asesine mira esa cara bueno muchachos ese ha sido todo el programa del dia de hoy espero que les haya gustado esta fiesta donde mostramos desarrollamos y analizamos distintas realidades y estupideces amigos les pido por favor que si les gusto el video le den manito arriba y lo compartan con sus amigos todos sabemos que tenemos una persona que odiamos con todo nuestro ser yo no porque yo tengo al señor jesucristo dentro de mi corazón y no tengo ese tipo de maldad tu vas a buscar el facebook de tu enemigo porque todos sabemos que tenemos también el facebook de la persona que odiamos y le mandas el link de mi enlace del video y que el vea el video y que no entienda porque el te va a escribir antes de ver el video el te va a escribir te va a decir coño maria o jose lo que sea jesús porque me enviaste eso y tu lo dejas en visto y lo dejas así y luego el va a ver el video y va a llegar hasta esta parte del video para que yo nada mas le diga a ese m********* lo siguiente te amo porque no hay nada que le de tanta rechera a la gente mala y a la gente que odia que seas buenos con ellos así que te amo querido amigo suscríbete y recuerda soy tu amante secreto jajaja los agua los agua chavos váyanse la toma agua toma mucha agua y lávense la mama me lo sé Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo terminamos, gracias a Dios Voy a llamar a Troma, veis, espérate